Hey, porque algo tan especial se merece una canción, porque me gusta Me gusta ir a buscarte cuando necesito verte, me gusta que me abraces pero si me abrazas fuerte Me gusta hablar contigo porque a veces soy tu amigo, me escuchas y comprendes todo aquello que te digo Me gusta que me ayudes y que compartas conmigo la cara que pones cuando te enseño lo que te escribo Me gusta mirarte cuando te quedas dormida, me gusta que hagamos juntos la comida en la cocina Me gusta contar contigo para lo bueno y lo malo, me gusta que un día cualquiera aparezcas con un regalo Me gusta como ríes, que confíes, que me líes para que haga cualquier cosa porque al final así es Me gusta el primer beso que te doy cuando te veo, cuando me cuentas mentiras y yo siempre me las creo Me gusta decirte quiero cuando te miro y me ves, me gusta porque fue no sé qué día de no sé qué mes Lo que no quiero descubrir es que no eres para mí No quiero pensar en el final y ver la historia terminar Lo que no quiero descubrir es que no eres para mí No quiero pensar en el final y ver la historia terminar Me gusta jugar contigo a lo que sea y apostar, me gusta cuando te miro y tú no me puedes mirar Me gusta lo que dices cuando estamos en la cama, me gusta que el mensaje a las 6 de la mañana Me gusta recordar y charlar de viejos tiempos, me gusta cuando a veces hablamos de lo que siento Me gustan tus ojos, en ellos todo se te nota, me gustan tus más y tus menos, tus labios y tu boca Me gusta salir contigo, irnos a cualquier lugar, me gusta cuando algo pasa y lo sabemos arreglar Me gusta que me conozcas y que sepas como soy, que respetes lo que hago allí donde quiera que voy Me gusta como funciona, me gusta como surgió, me gusta que alguien te ame y que ese alguien sea yo Me gusta que lo nuestro sea una historia de verdad, me gusta mi destino y también tu casualidad Lo que no quiero descubrir es que no eres para mí No quiero pensar en el final y ver la historia terminar Lo que no quiero descubrir es que no eres para mí No quiero pensar en el final y ver la historia terminar Me gusta ser el primero cuando tienes un problema Una madrugada en la playa mirando la luna llena Me gusta cuando intentas quitarme la razón Me gusta dormir contigo y escuchar tu corazón Me gusta ir pensando en mil sorpresas para ti Me gusta que al llegar tengas alguna para mí Me gusta amar contigo y lo quiero conservar Me gusta que nos guardemos nuestro miedo a terminar Me gusta cada vez que me corriges, de veras Saber que cuando vuelva de algún bolo tú me esperas Me gusta como aprendes, como pones de tu parte Me gusta que te guste lo que pretendo enseñarte Me gusta demasiado, me gusta que sea especial No me gusta como cantas pero escribes genial Me gusta que te guardes lo que sientes y no explicas Me gusta quererte tanto porque sé que eres mi chica Lo que no quiero descubrir es que no eres para mí No quiero pensar en el final ni ver la historia terminar Lo que no quiero descubrir es que no eres para mí No quiero pensar en el final ni ver la historia terminar Esta canción la escribí anoche Tenía otra canción escrita pero la he roto Al principio me parecía una idea original Pero en realidad decía cosas que yo no quería escuchar Por una vez quería hacerlo así Decirte cuánto me importas Sí, porque me gusta Y porque me siento orgulloso de ello Me gusta No quiero pensar en el final ni ver la historia